Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Ariadna Piri Sarmiento y a continuación voy a hablar sobre el artículo, el cual lleva el nombre de Contaminación microbiana de los cepillos dentales en pacientes con enfermedad periodontal, con base en el estudio de la prueba de Friedman. Como parte de los antecedentes históricos, la prueba de Friedman es una prueba no paramétrica, la cual fue desarrollada por el economista Milton Friedman. Este personaje nació en Nueva York en julio de 1912 y es considerado como un economista estadístico e intelectual importante de origen judío. Él se formó en la Universidad de Chicago y Columbia para incluso después trabajar como docente en la misma Universidad de Chicago. Junto a otros economistas, él es considerado como uno de los más grandes e influyentes del siglo XX. Es tanto así que para el año de 1976, él recibió el premio Nobel de Economía, sobre todo por sus aportes en el análisis de los hábitos del consumo, de la historia de la moneda y de la política de estabilización e incluso para el año de 1937, él originó la prueba de la que vamos a hablar a continuación, que es la prueba de Friedman. Como parte de los requisitos de la técnica estadística de la que estamos hablando, tenemos las siguientes características. Este tipo de prueba es una alternativa no paramétrica a la prueba de ANOVA, sobre todo cuando los datos son dependientes, es decir, pareados. Y además, algo que se distingue de lo que es la prueba de ANOVA es que ésta se utilizaba para determinar si existía diferencia de las medias entre poblaciones independientes, a comparación de lo que es la prueba de Friedman, que vamos a hablar de medianas. Dentro de las variables permisibles, tenemos que podemos utilizar tanto las variables cualitativas como lo que son las variables cuantitativas. Cuando se aplica más que nada a una muestra que no cumple los supuestos de la estadística paramétrica, esa es la ocasión en la que podemos hacer uso de lo que es una variable cuantitativa, pero originalmente Friedman lo estableció que debía ser con una variable cualitativa. En cuanto al tamaño de la muestra, se utiliza para comparar más de dos muestras, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los mismos sujetos o individuos de los que estamos estudiando, pero que pasan a través de tres momentos o tres condiciones durante el estudio. En cuanto a algunos conceptos relacionados con la técnica, está más que claro que estamos hablando de una prueba no paramétrica y es considerada como una ampliación o como una extensión de lo que es la prueba de Wilcoxon, pero para más de dos grupos. Es decir, puede considerarse como una comparación entre las medianas de varios grupos y no solo de la medición inicial y de la final, como lo que habla la prueba de Wilcoxon. En cuanto a las medidas involucradas, se utiliza para comparar más que nada, y como mencionamos anteriormente, a las medianas de varios grupos, no medias, porque lo que comparamos es ver cómo se da el ordenamiento de los valores en los distintos grupos. También es una prueba que utiliza rangos, por lo tanto, vamos a tener también dos tipos de hipótesis, como las pruebas anteriores, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dentro de lo que es la hipótesis nula, tenemos que no se encontraron diferencias significativas en las medianas entre los grupos, a comparación y de la forma contraria con lo que es la hipótesis alternativa, en donde se encontraron diferencias significativas en al menos una de las medianas entre los grupos o de las condiciones y situaciones de las que estemos hablando. Dentro de los elementos de la técnica, más que nada nos vamos a referir a lo que es la fórmula como tal para obtener resultados de este estudio. Ya está más que claro que estamos hablando de una técnica no paramétrica, y dentro de lo que es el estadístico de prueba y de la fórmula como tal, vamos a tener ciertos valores. En donde n en esta fórmula significa el total de sujetos, k es el total de condiciones, y rk al cuadrado significa la sumatoria de rangos por cada condición al cuadrado. Por lo tanto, en esta fórmula el valor de Friedman es igual a 12, en donde este número no va a cambiar para nada en esta fórmula. 12 entre el número de sujetos por el número de condiciones, y esto lo multiplicamos por el número de condiciones más 1, y esto a su vez lo vamos a multiplicar por la sumatoria de los rangos elevados al cuadrado, que son los números que se encuentran entre paréntesis. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por esta sumatoria de los rangos elevados al cuadrado de la condición 1, más la sumatoria de los rangos elevados al cuadrado de la condición 2, y así sucesivamente con el resto de las condiciones. Y a esto a su vez le vamos a restar el 3 multiplicado por el número de sujetos, que a su vez se va a multiplicar por el número de condiciones más 1, en donde Friedman propuso un estadístico de prueba que tiene una distribución aproximadamente normal estándar. El nombre del artículo del cual vamos a hablar lleva por nombre Contaminación microbiana de los cepillos dentales en pacientes con enfermedad periodontal, teniendo como autores a Contreras Adolfo, Astudillo M, Daza L, García L, Gaviria P, Parra B, Rosales H, Jaramillo A. La fecha de publicación de dicho artículo fue en el 2002 y la revista que lleva por nombre Revista Estomatología. Como parte de la introducción de este artículo, se habla que la contaminación de los cepillos dentales ha sido un tema que ha tenido poca importancia para la odontología en general. Por lo tanto, resulta algo incongruente que la misma profesión odontológica no haya hecho estudios exhaustivos sobre la contaminación de los cepillos dentales y sobre todo en aquellas personas las cuales ya han sido diagnosticadas con enfermedad periodontal, ya que en estos pacientes probablemente estaría totalmente indicado un recambio más frecuente de cepillos dentales, así como también que lleven un protocolo más marcado para la obtención, el mantenimiento, y el cuidado de los cepillos dentales. En base a esto, se sabe también que no existe como tal un consenso científico sobre la necesidad de recambiar el cepillo dental, ya que solo se recomienda el cambio de ese cepillo dental cuando por ejemplo ya no lo vemos normal físicamente o cuando las cerdas no están alineadas adecuadamente o que pueden lastimar la encía, pero no hay como un criterio establecido. Incluso tenemos a lo que es la ADA, que es la Asociación Dental Americana, que incluso esta asociación tan grande no ha establecido como un patrón para saber cuándo cambiar el cepillo dental. Por lo tanto, todos estos datos explicados anteriormente son puntos muy importantes para el objetivo del artículo. En base a esto tenemos el siguiente objetivo, que es conocer el grado de contaminación microbiana en los cepillos dentales en pacientes con periodontitis y por lo tanto también conocer como cuáles son los tipos de microorganismos más frecuentes que se encuentran en dichos pacientes y así obtener una idea sobre el tiempo de recambio del cepillo dental en estos pacientes. Dentro de los materiales y métodos tenemos que este tipo de estudio es un estudio de tipo descriptivo clínico microbiológico dentro del cual se hicieron una serie de cultivos bacterianos para la identificación de ciertos microorganismos tanto en el paciente como en el cepillo dental, por eso es este tipo de estudio. En cuanto al tamaño de la muestra estamos hablando de un total de 28 pacientes en donde 12 eran hombres y 16 mujeres y el periodo del tiempo es aproximadamente de un mes ya que se inició en febrero del 2002 y terminó en marzo del 2002. Dentro de los criterios de selección tenemos los siguientes, pacientes con un rango de edad entre 14 y 72 años así como también aquellos pacientes con un diagnóstico de enfermedad periodontal basados en la clasificación de la enfermedad periodontal de 1999. Dentro de las variables medidas tenemos diagnóstico periodontal, el tipo de microbiota subgingival, el cepillado con crema y sin crema dental así como al mes de cepillado y por último tenemos a los instrumentos o reactivos utilizados que esto se hizo a través de muestras microbiológicas de los cepillos dentales así como también de los nichos microbiológicos en la misma boca del paciente. Dentro del análisis estadístico tenemos que se aplicó la prueba de Friedman para las muestras variadas mediante la cual se establecieron las diferencias en la colonización bacteriana entre las tres situaciones que mencionamos anteriormente que eran los cepillos en crema, cepillos con crema y los cepillos al mes de uso, las cuales fueron pues las tres situaciones o condiciones de este estudio. También se empleó lo que es la prueba de Wilcoxon para comparar las frecuencias promedio de bacterias entre la muestra subjigival y los cepillos sin crema y con crema y utilizados al mes. Por otro lado también cabe destacar que teníamos una probabilidad menor o igual a 0.05 y fue considerada estadísticamente significante. En cuanto a los resultados, aquí anexé una tabla en la cual se está utilizando lo que es la prueba de Friedman y tenemos nuestro valor de P. Y como ejemplo seleccionamos este tipo de microorganismo que es el excepto cocos. Y haciendo una interpretación tenemos lo siguiente. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las medianas del cultivo de excepto cocos entre el grupo sin crema dental, con crema dental y al mes, que fueron las tres condiciones a las que se sometieron este tipo de microorganismo. Como conclusión, hay que destacar tres puntos muy importantes. Primeramente, que el número total de colóminas de microorganismos fue mayor en los cepillos sin crema que en los cepillos con crema. Por lo tanto, cabe destacar que la utilización de la crema dental de cierta manera ayudó a que hubiera una reducción del número de microorganismos. También, como segundo punto importante, un 42% de los pacientes tuvieron microorganismos en el cepillo sin crema y este porcentaje aumentó al 71%. Es decir, en los pacientes con diagnóstico de enfermedad periodontal que no utilizaron la crema dental, se estableció que había una gran cantidad de microorganismos y que incluso esta cantidad de microorganismos aumentó casi en un 30% más al mes. Por lo tanto, el tercer punto es un resultado a esto último, ya que los cepillos dentales deberían cambiarse al menos una vez cada mes en pacientes periodontales, porque con este estudio ya se comprobó que incluso al mes en estos pacientes con enfermedad periodontal hay un aumento de esos microorganismos. Por lo tanto, en los pacientes diagnosticados con enfermedad periodontal debería haber un recambio de cepillos dentales al mes, como mínimo. Y esto ha sido todo, muchísimas gracias.